Hola Oriflamers, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Liz y hoy tenemos el unboxing de catálogo número 2, si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que le des en el botoncito de abajo que dice suscribirse para que no te pierdes de mis videos, miren así es como luce esta caja, ahora si viene super llena, vamos a ver que es lo que trae la caja, bueno pues el primero que sale de la cajita es este perfume de Dama, Love Potion Secret, es como un sombrerito de brujita, la verdad es que huele riquísimo, es oriental frutal de vainilla y está super suave y super delicioso, los siguientes son estos dos y estos jaboncitos son dos en uno porque es baño de burbujas y a la vez es gel de ducha y es de durazno, voy a abrir uno para ver como huele porque este no traía rasca y huele en el catálogo y quiero aclarar que este es para mi, por eso lo estoy abriendo, huele delicioso, miren en presentación de 750 ml, viene muy grande y la verdad es que dura muchísimo, yo tengo el de la línea Loving Care para mis niñas y bueno ya llevo más de 4 meses creo y todavía lo tengo, entonces con muy poquitito te saca demasiada espuma y huele delicioso. Y el siguiente es esta mascarilla de la línea Milk and Honey, no sé si recuerdan que en uno de los primeros videitos les comenté que la iba a probar, ahora si me la pedí porque venía en oferta y vamos a abrirla Ay huele súper delicioso, huele igual que esta, que es la de manos, huele idéntico pues es de miel y leche y la verdad es que me encantó, además tiene como pequeños brillitos, bueno no, no, no alcanzan a ver pero, pero es tal cual el acondicionador y este nos va a dejar el cabello súper suave, le va a dar vitalidad y brillo. También encargué esta cremita que va a ser un regalito, es de aloe vera y contiene manteca de karité, glicerina y aceite de almendras, es una cremita para manos y la verdad es que está, no está tan chiquita pero si es como para bolsillo. Bueno y ahora sí me surtí de estas Tender Care que son de Durazno y era edición limitada, por eso es que pedí varias, bueno aparte de que dos son pedido, las demás pues sí, sí las pedí yo, igual para, pues para venderlas porque venían súper económicas en tan solo 40 pesos precio al público y como 30 pesos para nosotros, entonces venían súper buenas y edición limitada, o sea que no va a volver a haber de Durazno. Y el color está súper bonito y también el aroma está delicioso, miren, es como coralito, está muy bonito el empaque y sí, huele muy riquísimo a Durazno. Recuerden que esta Tender Care es una cremita universal que nos ayuda para bastantes cosas, nos ayuda para quemaduras, raspones, como bálsamo de labios, rasguño, nos ayuda muchísimo. También pedí esta brochita que es para rubos, este es un pedido y pues bueno, viene súper linda, recuerden que no son cerdas naturales porque Oriflame no daña a los animalitos, pero el material es súper suavecito. Y también encargué estos labiales de la línea de One, dos son de los nuevos que eran satinados y estos son los mate. Les voy a enseñar la presentación y los tonos. Esta es la presentación de los labiales 5 en 1 y este tono. Aquí es coral y en el video se ve muy rosa, pero está muy lindo. Y ese es el tono Bit Tangerine. Y el segundo es este, es el tono Warm Peach. Igual es coral, pero se ven muy rosas en el video, pero son coralitos, son satinados. Y estos que vienen con plateado son los tonos mate. Miren este, este sí se ve como es. Es un morado así súper intenso. Y es el tono Blackberry. Aquí tenemos otro mate y es el tono Melted Caramel. Como café nude. Y el último es el tono Nude Mouth. Y es un cafecito como más rosadito. En el video se ve como más lila, pero es cafecito rosadito. También vienen dos sets DC. Aquí están. Son de los que venían nueve productos por tan solo 210 pesos para nosotros. Voy a abrir uno para enseñárselos porque yo lo encargué. El otro es pedido, entonces se va a quedar así totalmente cerrado. Miren, el primer producto es este gel limpiador de aloe vera y limón para piel grasa. El segundo producto es un shampoo de coco para el cabello reseco. Viene con su acondicionador. Viene una crema hidratante de la línea Love Nature de frambuesa. La verdad es que este huele riquísimo. Viene una pasta para niños. La de mi niña todavía no se termina, pero bueno, ya tenemos otra. La abriremos hasta que se termine. Una vez más, una tender care de durazno. Un cepillo de dientes para mi niña. Una esponja facial. Esto les había comentado que sirve para exfoliarnos muy suavemente. Ayudarnos a quitar el maquillaje que no nos hayamos quitado bien al limpiarnos la cara o lavarnos. Y para quitar mascarillas. Y por último viene esta mascarilla de la línea Love Nature de uva y granada. También pedí este delineador en plumón a prueba de agua de la línea The One. Es en tono negro. Y es un pedido. Pedí un delineador de labios de los nuevitos que estaban en tan solo $40 pesos al adquirir cualquier producto del catálogo. Este es el tono Plum Opulence. Es el morado más intenso que concuerda con los labiales 5 en 1, el que le acabo de mostrar. Entonces nos combinan bastante bien. También encargué este rubor de la línea The One. Es para armar el estuche en donde puedes poner sombras con rubor o el corrector que viene en cuatro tonos. Pero en esta ocasión solamente pedí el rubor. También pedí estas caras de pestañas XXL que son 5 en 1. Estas no las van a alargar, les van a dar volumen. Las va a hacer verse más negras, más intenso el color. Y traía de regalo un delineador y un enchinador de pestañas. Entonces esto es un pedido y venía así. Por un producto nos estaban regalando dos. Y recuerdan que les he platicado que siempre al finalizar el pedido nos dan unas ofertas online. Entonces en esas ofertas venía esta bolsa en tan solo $250. Miren, es gris Oxford. Y por dentro es gamusa y está en color rojo. Si jalamos las asas, se puede agarrar así la bolsa. Se lo pueden poner también así larga. No se ve, pero larga. Así como mochilita. También podemos hacer las asas pequeñas. Esto no le veo mucho sentido. Pero todo lo estoy sacando del manual. Esta bolsa venía cuando yo recién ingresé a Oriflame. Y venía en un costo muy elevado. Me parece que $900 pesos. Y ahorita me salió en tan solo $250 en estas ofertas que les cuento. Y miren, aquí adentro tiene una bolsita para el celular. O para las monedas. Algo que quieren llevar a la mano rápido. Y viene amplia. Me encargué dos sets de viales. Uno es de dama del perfume Wake Up. Que es este amarillito. Y otro es de caballero. Que es el incógnito. Tienen tres viales por tan solo $10. Y pueden empezar a llenar su portaviales. El portaviales vacío está en $100 pesos. También me encargué estos nuevos folletos. Creo que vienen como $10. Porque venían cinco en un set. Por creo que $9 pesos, $10 pesos. Y miren, es un tríptico. En donde te enseña los siete primeros pasos al ingresar a Oriflame. No lo he leído. Pero ya que los lea, bueno, ya les platico. Viene mi catálogo número 3. Y el siguiente que es el 4. Miren, vienen en presentación. Carta. Y viene buenísimo este catálogo. Viene nuestra Business & Beauty de este mismo catálogo 2. Y viene la del catálogo número 3. Miren, les voy a dar un adelanto. Va a venir una maleta. Aún no dice qué tenemos que hacer. Pero viene padrísima. Y vienen estos catálogos. Me encargué dos sets de tres. Y bueno, entonces aquí son seis catalogitos. Aquí vienen nuestro folleto de productividad. En el que puedes adquirir un producto dependiendo los puntos que hayas hecho en tu pedido. Este ya se los estaré contando en los imperdibles del siguiente catálogo. Aquí está mi complemento de la vajilla que son los platos extendidos y los hondos. Ahorita se los voy a mostrar. Este es el plato extendido. Y este es el plato hondo. Miren qué lindo se ve. Súper bonito. Y pues bueno, ya tengo mi vajilla completa. Y la verdad es que estoy muy contenta porque por tan solo $200 pesos me dieron mi vajilla completa. Bueno, Oriflamers, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Y nos seguiremos viendo por aquí en los imperdibles del siguiente catálogo. Si te gustó mi video, te invito a que le des un like. Y que te suscribas a mi canal en el botoncito de abajo que dice suscribirse para que no te pierdas de mis videos. Gracias por acompañarme y nos estamos viendo por aquí. Bye. Dale like. Dale like. A lo hoy.